Música Empezamos elaborando juguetes de madera que comercializábamos a otras tiendas luego empezamos a comercializarlos nosotros directamente Él hace los diseños Él aporta su idea y su oficio a la hora de elaborar el juguete y yo suelo poner el color, la decoración, la policromía Música Está la línea de juguete más infantil pensada en los niños tenemos las recreaciones de piezas antiguas Hace unos años comenzamos a trabajar con autómatas Música Esa curiosidad que sienten los niños por cómo funciona, por cómo se mueve, qué hace, cómo lo hace resulta muy atractivo para nosotros Música Es un trabajo completamente artesanal Convertimos nuestro trabajo en una forma de vida A mí me gusta ver la reacción de la gente el cómo les gusta Mientras los estás construyendo, mientras los estás creando estás desarrollándote como persona Música 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 Música